¿Cómo están todos? Ustedes en sus casas, bienvenidos a otra edición de Tren, su programa más favorito de toda la vida. ¿Más favorito? Sí, muy bien. Oye, ya es lunes, estamos aquí, vamos a arrancar una nueva semana, mañana un nuevo mes. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy súper emocionado que empiece octubre, creo que viene con todo, ya se vienen más cerca las fechas, las fiestas. La neta, yo estoy feliz de que empiece. Septiembre, que se quede atrás. Además, ya por fin vamos a ver la película de Joker que llevamos hablando tanto, tanto de él. El 5, ¿no? Sí, por ahí 5, 6, no recuerdo. Pero sí, muy emocionado de verlo. El pan de muerto, todo el pan de muerto de octubre. Y también tenemos tristes noticias porque perdimos al príncipe. Ya sé, perdimos a José José, hoy vamos a estar hablando un poco de eso y de la pelea que tiene ahí su hija, pobrecito. ¿Qué triste es decirte adiós? Es la única canción que sé de él. Y ni siquiera es de él. Y ni siquiera es de él, no. Pero bueno, si no se rompieron ahí sus bocinas en sus casas. Me salió bastante bien, ¿verdad? No, me iba a burlar de lo mal que salió. ¿Cuánto tiempo la practicaste realmente? Bueno, bueno. Bueno, vámonos con las cosas que hay en redes sociales. Ahorita vamos a seguir hablando de José José. Sí, vamos a seguir cambiamos de cantante porque ahorita vamos a hablar de Ricky Martin que va por el cuarto hijo. Híjole. Sí, eso anunció el cantante puertorriqueño en la gala de Human Rights Campaign. Y la verdad no dio mayores detalles, solo dijo que le gustan las familias grandes, así que va a expandir. Ahorita tiene dos niños, ¿no? Creo que tiene dos. Sí, pues si va por el tercero. Dos niños y una niña. Tiene dos niños y una niña. Yo no más había visto a sus niños, a esos. Ajá, la niña es más chiquita. Ya. Y ahí con su esposo guapo. De Suecia. Que hemos platicado. ¿Tú qué crees que va a ser niño o niño? 50-50 chance. ¿Lo van a adoptar o algo así o cómo es el proceso de concepción de Ricky Martin? No han dado más detalles por el momento. ¿Cómo tuvieron estos dos o estos tres? La verdad no estoy tan involucrada en la vida de los hijos de Ricky Martin, pero creo que lo tuvieron con mamá, ¿cómo se llama? Sí, que les prestan el útero, ¿no? Ajá. Ya. Mamá sustituta. Exacto. Surrogate. Exacto. Eh, está empezando a apelar en inglés. Y yo, surrogata. Surrogata, no. No digas así. No. Surrogate mom. Surrogate mom. En inglés, ya. Pues se la tienen así, entonces 50-50 chance, ya sabremos ahora que nazca, ¿no? Y bueno, como les dijo a sus hijos, Marisol y José Joel aseguran que no saben en dónde se encuentra el cuerpo de su padre y le piden a su hermana menor, Sarita, que les diga dónde está para poderse despedir del príncipe de la canción. Eso es muy raro, o sea, el cuerpo del cantante está desaparecido. Lo tiene secuestrada la hermana. De hecho, ya le pidieron a la policía de Miami que les ayude y se está armando ahí un embrullo. La gente en redes sociales está ahí como, ¿qué onda, Sarita? No seas tú. Porque pues está haciendo bien mala onda. Pero, y lo mismo pasó con el cuerpo de Juan Gabriel. Lo mismo pasó, no sé, ¿sí? Sí, también su cuerpo se desapareció, entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó con los cuerpos de famosos desapareciendo? Sí. Y ahí está el video, ahorita estaba saliendo un video donde el hijo es el que, el José Joel, es el que da la noticia, que dice, a ver, aquí lo que está pasando es que la hermana chica se quiere quedar con la lana, la Sarita, entonces como que se murió en la casa de ella en Miami y ahora ella es dueña de todo y, ¿sabes? Oye, bueno, ¿sabes qué? A través de su cuenta de Twitter, el cantante de Estado, él es de Estados Unidos o de Canadá, Drake Bell. Drake Bell, creo que es canadiense. Es canadiense. Se despidió de José José con el mensaje de te amamos José José y te extrañaremos. Bueno, ¿de qué onda? Entonces, la noticia obviamente fue por todo el mundo. Sí, pues es que era. Toda la gente estaba hablando de eso en las redes sociales. En todo el mundo, ¿no? Como dices. Es que pues era grande José José. Sí, obvio. Fue muy, muy grande, fue premiado en todos lados. ¿Sabes quién le dio el nombre así, el príncipe a José José? No. Frank Sinatra. Frank Sinatra. ¿En serio? Drop the mic, eso sí, escuché. Alexa sabe, aquí en Trend. Todos los días se van con noticias nuevas e informativas. Exacto. Qué buena onda. Pues, mientras que los reguetoneros se quejaban ahí por las pocas nominaciones al Grammy Latino, una señora de 81 años está nominada. La señora que estaban viendo en su pantalla se llama Doña Irma Silva y siempre soñó con ser cantante, pero pues no la dejaban estar en esto de la música porque era mal visto en las jovencitas, dice la señora. Y hasta el año pasado fue cuando Bea por fin logró hacer realidad su sueño gracias al grupo de su nieto que se llama Buyu Check. Y pues este chavo grabó con ella un disco llamado Las Canciones de la Abuela y fue tanto el éxito del disco que los nominaron al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña. ¿Qué tal, eh? Tan importante es que es esta categoría que está compitiendo con grupos como Bronco y Tocable, La Máquina Norteña y Calibre 50. Ay, la abuela. No he escuchado nada, pero voto por ella. La abuela. La abuela. Bieber y Hailey Baldwin celebraron su segunda boda en Carolina del Sur. Por lo que este fin de semana los fans felicitaron al cantante a través de Bieber's Wedding. Yo no ni siquiera sabía que ya se habían casado. No, es que cuando él le dio el anillo a ella, se casaron como muy chiquito, muy de luego, luego. Y pues como de, ay, se casaron boda, pero nunca tuvieron su gran boda así, ya sabes, sonado en media y en todo el mundo. Entonces ahorita fueron ahí a Carolina del Sur a hacerlo más oficial. Más oficial. Y quedó oficialmente. O bueno, no sé, más oficial. Ya, imagínate que el papel ya está firmado. Así que, ay, salud. Gracias. Pero bueno, igual. Perdón. Para, para. Cállate, estoy hablando. Pero bueno. Vean cómo me trata. Estoy hablando de Justin Bieber. Justin Bieber no es lo suficientemente importante. Mejor vamos a hablar de Bon Jovi, que anoche se adueñó del show Rock in Rio. Esta es la quinta vez que la banda se presenta en el Festival de Rio de Janeiro, con un rotundo éxito, obviamente. En el concierto recordaron éxitos como Bed of Roses, It's My Life, y iba a cantar. It's my life. Ya te vi. Wanted, dead or alive, eat bad medicine, entre pues muchos otros. Porque supongo que duró un buen rato este conciertito. Sí, pues yo vi con todo. Con todo ahí. Yo lo vi una vez en Riviera Maya. ¿Qué tal? Sí, muy bien, muy bien. Cantar. Es como, es un buen vino, tiene algo. Es un buen vino, ah, porque envejece bien, no como yo. Es como, tiene algo sensual, el gran John Bon Jovi. Pero bueno, se estrenó, se estrenó, se estrenó el unflug de Liam Gallagher, el ex vocalista de Oasis. Y el material fue grabado en el Hall City Hall de Gran Bretaña. Liam metú acompañado de una orquestra de 24 músicos con quienes cantó algunos de los más grandes éxitos de Oasis, así como Stand By Me. Iba a ver cantando yo Sad Song. Y también Champagne Supernova. ¿Te la sabes? O sea, hay que esperar a... Y yo, Champagne Supernova. No, no sé cómo va este. Es que, oíste, es una de esas bandas, cuando escucho las canciones, puedo cantar con las canciones. Pero no sé cómo se llama. Pero ahorita si me dices es como... Pero bueno. Sí, pero bueno. Vamos con Metallica, que tuvieron que posponer la gira por problemas de adicción de Hetfield. Así lo informaron los integrantes de la banda, quienes dieron a conocer a través de redes sociales que el vocalista había ingresado a una clínica de rehabilitación para tratar su problema. Por esta razón, pospondrían su gira por Australia y Nueva Zelanda. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de Hetfield y el lugar donde ha sido internado. Yo creo que lo mantengan en secreto, ¿no? Para que no se llene ahí. Sí, lo tuvimos hace unos días como noticia también que él se fue al hospital, pero no sabíamos por qué. Pues ahí la tienes, ya sabes por qué. Pues ahí la tenemos. Pero ahorita cambiando y vamos con Shawn Mendes. Porque hay rumores de que Shawn Mendes y Blackpink podrían estar trabajando en una colaboración. Es que Shawn visitó a Seúl para presentar su gira The Tour y ahí se reunió con las integrantes del grupo de K-pop Blackpink y compartió la imagen en sus redes sociales y por eso empezaron todos los rumores que hay una posible colaboración. Como que todo el mundo está buscando los K-pop peros, ¿no? ¿Viste? El año pasado fue los reggaetoneros. Este año los K-pop peros. Había reggaeton, no es solo los Latis Grammys que ya no te quiere, ¡es el mundo! No estoy de acuerdo con nadie, pero K-pop va para arriba. Y ahorita que estás hablando de colaboraciones, French Montana también lanzó la nueva canción Writing on the Wall en colaboración con Post Malone, Cardi B y Russian, con una V. El tema va a aparecer en el próximo álbum de French Montana que se llama Montana. Vienes bien creativos hoy en día los músicos y se lanza en noviembre. ¿Qué piensas tú de esta? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Fui a ver French Montana en Monterrey, en un festival donde estaba él. Y como él, o sea, él tiene puras colaboraciones en sus discos. Entonces, verlo en vivo fue muy decepcionante porque no hay nadie ahí. Él como playback todo el tiempo y de repente se echa un rap y luego es playback, playback, playback. Y él como medio está caminando por el escenario, no sé qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces, no es muy recomendable ver en vivo, la verdad, justo por todas las colaboraciones que tiene. Ya, o sea, dedícate a las colaboraciones de French Montana, siga haciendo lo que haces bien, porque le quedan chidas, ¿no? Sí, quedan bien, quedan bien. Pero ¿sabes qué? Otra, hablando de colaboraciones y todo eso, Maluma y J Balvin se unieron de nuevo y ahorita tienen un tema que se llama ¡Qué pena! Por supuesto, está lleno de ritmo y tiene una letra bastante pegajosa. Así que si tú estás diciendo que reggaetón está muerto, estás equivocado. Estoy equivocado, Maluma y J Balvin juntos. Mira nada más. Yo había escuchado que ellos dos no se llevaban bien. ¿No? Pero yo creo que esos rumores siempre salen, porque eran como, ya sabes, dos chicos de misma edad. O sea, aparte siento que ya estás a ese punto donde si no te llevas bien con alguien tan grande como cualquiera de los dos, lo haces a un lado por hacer más dinero y una colaboración y más éxito, ¿no? Puede ser, pero yo escuché por allá que era porque Maluma como no es tan barrio, entonces J Balvin como que era más barrio, dijo que él era más presita y se armaron ahí, ya sabes, como era. Pero me imagino que no. Se me van a cachetaditas de seguro. Vámonos con Billie Eilish que confirmó sus conciertos en México. A través de sus redes sociales, la cantante y compositora anunció dos presentaciones. El 25 de mayo en Guadalajara y el 27 de mayo aquí en su Ciudad de México, en las cuales va a presentar su disco debut When We Fall Asleep and Where Do We Go. When We Fall Asleep, Where Do We Go. When We Fall Asleep, Where Do We Go. Ah, es el nombre de su disco. El disco, así se llama. Yo creí que era. Así se llama, no, pero ella es su cosa creativa, ¿viste? Está muy chido, no se llama nada más Elish, by Billy. ¿Sabes? Billy. When We Fall Asleep, Where Do We Go. Hasta está poético, ¿no? Tiene ahí la filosofía. Te hace pensar, Where Do We Go. Where Do We Go. A ningún lado, amiga, te quedas en tu cama, a menos que seas sonámbulo. Ay, bueno. ¿Sabes qué? Brie Larson podría unirse al universo de Star Wars, ya cambiando así de, hablamos mucho de músicos y Star Wars. Por lo menos eso es lo que ha hecho pensar la actriz al subir fotos vestida como Jedi en su Twitter y en su Instagram. Ajá. ¿Será que ella está en pláticas con Kevin Feige para participar en la nueva película de las guerras de las galaxias? ¿Será acaso, Alex? ¿Será? ¿Viste cómo cambié mi voz ahí? ¿Será que ya está firmando con Kevin Feige para participar en la nueva película de la guerra de las galaxias? ¿Se va a convertir en Jedi? Pues yo creo que sí. Si estas son las fotos que subió, yo creo que está un poco... Sí, claro que va a salir en Star Wars, ¿no? Claro que sí. Ahí, ave, ave. Y él dijo que sí. Yo digo que sí. Lo escucharon aquí en tren. Lo escucharon aquí en tren. Brie Larson, muy bien, ¿eh? Pero es un rumor. No se vaya bien con la finta que les dije. Sí, todavía no tenemos nada ahí 100% confirmado. Exacto. Y hablando de más rumores, también se dice por ahí que el canal de streaming a este rojo que les encanta, no solo está ya trabajando en la temporada 2 de The Witcher. Un gran, gran juego. Sino también una serie animada quieren hacer que acompañe el live action. ¿Eh? ¿Qué tal? Imagínate su live action. O sea, el live action ya lo hicieron, el primero, y dicen que están haciendo una segunda temporada y aparte una serie animada. O sea, aquí va al revés. Hasta ahorita no. Esto es un rumor, como te dije desde que empezamos. No se ha confirmado nada. Solo sabemos que la primera temporada de The Witcher la estrenan también este mes ya en octubre. Bueno, el mes que entra... Mañana. Mañana entra el nuevo mes de octubre. Pues está muy bien. A ver qué sale de ahí. Yo lo he dicho antes. Y me encanta cuando son cosas de videojuegos siempre... Estoy un poquito cansada de live action y todo eso. Pero bueno. Pero este no es una caricatura... Shhh. Ah. ¿Vieron cómo me chuchó? Oye. Ruby Rosa. Ruby Rosa. ¿Qué hizo Ruby Rosa ahora? Ruby Rosa. Casi se quedó paralítica. Mientras grababa una escena de Batwoman. Ok. Se trataba de una serie de acrobacias que ella tenía que hacer donde se lastimó dos discos que casi le cortan la médula espinar. Por lo que tuvo que ser operada de urgencia. Y ella compartió la noticia en su cuenta de Instagram pero también mostró el video de su operación. Qué ansiedad. Qué horror. Qué ansiedad. Yo no podría ver eso. Oye, ¿pero ella hace sus propios dobles o por qué estaba haciendo Maromas siendo Batwoman? Sí, pues es Ruby Rose. Es ruda. Qué ché. No, pero me imagino que sí porque por eso se cayó. Pues sí. Los dos discos, imagínate. Entonces, amiga, igual no vale la pena. Igual contrata un doble para tus... Igual puede ser un consejo, nada más. Sí, no, no ponte pilas. Es que a lo mejor se ponen... Amiga, date cuenta. No es lo tuyo. Como, amiga, date cuenta, por favor. Como Robert Pattinson dijo que cuando se ponía el traje de Batman se sentía todo superpoderoso. O sea, realmente, después de pasar por la pena de que me tengan que empujar ahí hacia adentro del traje, ya me siento muy poderoso. A lo mejor también dijo... Igual. Yo puedo. ¡Uh! Mocos. A lo mejor. Parece que Ava estaba ahí. No. Definitivamente no. Estoy inventando para entretenerlos. Pero suena bien. Pero suena una buena teoría. Estaba imaginando todo. Como de ella así poniendo sus batitrajes. ¿Cómo se dice? Yo también puedo. Batitraje. Batitraje. Ajá. Batitraje. Pero bueno, vámonos con otros trajes. Ajá. De superhéroes. Ok, ok. Hit me. Tú, hace poquito platicamos, el viernes creo, que Sony y Marvel por fin limaron sus esperezas, llegaron a un acuerdo y vamos a poder tener a Spidey de regreso en el universo Marvel, ¿no? Spidey. Spidey. Pues este acuerdo no nada más nos trae a Spidey de regreso, sino que le permite a Tom Holland, como el que actúa de Spidey, moverse entre ambas franquicias. ¿Cómo ves? Entonces puede estar brincando entre Sony y Marvel sin ningún problema. Entonces puede interpretar a Spidey en Venom 2. Que nos daba miedo. Eso es lo que la gente quería. Eso es lo que la gente quería, exacto. Porque entonces ya lo podemos ver luchar contra Carnage. Ustedes en sus casas, díganme, si les gustaría ver a Spider-Man, un pelear en Venom 2. ¿Cuántas películas lleva este Spider-Man como Spider-Man? Tres. Tres. Si no me equivoco, tres. Porque antes era este... ¿Cómo se llama? El otro. Qué bien explico, ¿no? Antes era el otro. Tom McWire. Tom McWire, exacto. Toby. Toby. Pero ya tenemos ese Tom. Pero ¿saben qué? Lo que mencioné antes, también hablando de todos esos personajes de las películas, pues vamos a hablar de Joker. Joker, Joker, Joker. ¿Por qué ha sido tanta la especulación que ha generado la película de Joker que algunos cines decidieron prohibir el acceso a personas que vayan disfrazadas? ¿Qué? Es decir, prohibieron el uso de máscaras, pintura facial, así como uso de armas. Eso también está prohibido. Ok, muy bien. Qué bueno que pongan las armas ahí al lado con las máscaras, la pintura y los chocolates. No, qué bueno. No, chocolates puedes llevar. Chocolates puedes comprar ahí. Qué bueno que prohíban las armas. Pero imagínate qué está pasando. Yo ya quiero ver esa película. Sí, pero es que la gente está muy loca. Y acuérdate que hubo... Y voy a ir vestida de Joker. Aquí en México seguro sí. Pero hubo una Batman donde un chavo en Estados Unidos hizo una balacera dentro de la película. Entonces yo creo que eso es lo que les da miedo. La gente está muy loca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿ustedes conocen a Michael B. Jordan? El... No, ese es Michael Jordan. Este es Michael B. Jordan. Es un actor. El que sale en la de Black Panther. Aquí la tenemos. Ese mero. Ahí está la foto de él. Wakanda. Es de Wakanda, ese mero. El pan declarado del anime. ¿Qué tal? Por lo tanto, decidió crear su ropa inspirada en Naruto y Dragon Ball. ¡Pam, pam, pam! Ahí está, mira. Inspirada su ropa. Ay, pero esa es su ropa. O sea, piensa que alguien va a andar vestido así. Sí, claro. Ve esa chamarra, está chida. Y corta, mañana llega a bebé. Mañana llega yo vestido en Dragon Ball. No, pues el actor afirmó que ha sido fan de estas series, la de Naruto y de Dragon Ball, desde pequeñito. E incluso se inspira en ellas para sus personajes. Ah, mira, por eso no fue tan buena la película de Black Panther, ¿verdad, amigo? Por lo que para la pelea entre Adonis Creed y Víctor Drago, de hecho, se basó, él se inspiró en la lucha de Gohan contra Cell. Tan, tan. Ok, pues, ¿qué te digo? Suerte con tu línea de ropa, amigo. Puede ser como un poquito... Suerte, amigo, no nos gusta. No, a mí, pues, está chida. No, no lo usaría para tan la calle. De repente sale cosas padres. Pero no, una chamarra, está bien chido. Como, ¿cómo se llama ese? Farel Williams, que hacía como cosas muy locochonas, pero al final se pusieron muy de moda. Bueno, el físico y magnate sudafricano Elon Musk presentó la nave espacial Starship, la cual será capaz de llevar pasajeros o cargamento a destinos como la Luna, Marte y otras planetas del universo. Incluso dijo que podría usarse para colonizar el planeta rojo, ya que podrá transportar hasta 100 personas. ¿Qué? En el transcurso de un año, realizará sus primeros vuelos pilotados. ¿Qué tal? Me cae re bien. Me cae bien y me cae mal Elon Musk, pero me encanta que haga este tipo de cosas. Yo quiero ser una de las 100 personas que vaya en uno de estos cohetes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí a vivir? Voy a llegar a colonizar Marte. Imagínate, hacemos un live así con ave desde el norte. Hola, amigos, aquí está. Miren, la tierra bien roja. No hay nada más. Voy a plantar una plantita. Sí, hazlo. Algo así. Y por ahí te puedo pasar imágenes. ¡Vámonos con Pokémon! ¡Que se filtraron las imágenes de la nueva temporada! Amigos míos, para los que estén súper emocionados, es como la temporada número 40. No es cierto, pero sí, van muchas. Ya más de 20 años este programa. En esta temporada nueva, se va a acompañar del lanzamiento de Sword and Shield, el juego para Switch, del que hemos platicado últimamente también, porque estamos muy emocionados de que salga. En el póster de que se dediquió, podemos ver al campeón Ash. ¿Ash? ¿Ketchup? ¡Ah, Ketchup! ¡Ash Ketchup! ¡Vámonos, amigo! ¡Del Pueblo Paleta! ¡Del Pueblo Paleta! ¡Ese mero! ¡Muy bien! Es que el chum en la vida real, pero bueno, está acompañado de un nuevo personaje. Además, deja por ahí ver que los protagonistas de esta nueva historia viajarán por todas las regiones del mundo Pokémon. ¡Ay, el pueblo, sí! Pueblo de dulcecitos, pueblo de churros, pueblo de paletas, todo eso van a recorrer. Pueblo de paletas, pueblo de chocolates. Pero hablando de tus figuritas y muñecas y así, la famosa marca de muñecas lanzó una colección sin género, bajo el nombre Creatable World. Y la nueva línea tiene como objetivo eliminar los tabús sobre los juguetes que son para niños y para niñas y promoviendo así la inclusión. Y lo innovador de esas muñecas es que no revelan ningún género. Además, cada muñeca viene con un guardarropa que incluye ropa tanto para hombres como para mujeres. Y además tienen diferentes pelucas para darle un look que tú puedes escoger si quieres que sea niña o niña. Aquí pueden ver en la pantalla. Pues ahí están. Puede ser de los dos. Tú decides. Los muñeques. 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 Son muñeques. Ya es hora que las jugueterías empiecen también a tomar un papel en la lucha contra los estereotipos. No sé si esta es la manera correcta o no, pero es un principio, es un buen paso. Si no, quedan atrás, así que pónganse las pilas. Exacto, yo les aplaudo. En otras muñequitas ahí, como tú dices a mis personajes de caricaturas, Mafalda, una de las favoritas de mi mamá. Cumplió 55 años. Igual que tu mamá. Igual que mi mamá. No, mi mamá es mucho más joven. Fue en 1964 cuando la revista Primera Plana publicó en Argentina la primera tira de Mafalda, que hará la obra del maestro Joaquín Salvador Lavado Tejón, o también conocido como Quino. Ah, Mafalda es argentina. Sí, Mafalda es argentina. Che, usted nació ahí en Mono Aire. Mafalda es internacional. Sí, claro, pero nació en Mono Aire. No sé si en Mono Aire, pero sí en Argentina. Oye, qué chévere. De ahora en adelante, todo el programa lo vamos a hacer en acento... En agente. En acento argentino. Oye, pero che, en Argentina nos dicen chévere. No sé. Chévere. No, bueno, escúchame. En China, una mujer abrió la puerta de emergencia de un avión. ¿De un avión? Qué loco. Qué loco. Para que entrara aire fresco. Eso fue su explicación, ¿no? Esa es real. Su explicación fue para que entrara aire fresco. Siéntese, señora. ¿Cómo que para que entrara aire fresco? Y un pasajero filmó... Por favor dime que el avión estaba parado. Bueno, mira, aquí tenemos el video. Un pasajero filmó el angustioso momento que se volvió viral en las redes sociales. Yo sí hubiera gritado así. ¡Mesto me voy a morir! Y aquí, pues, o sea, muestra la señora abriendo la puerta antes del despegue. Y los pasajeros obviamente se volvieron locos, paniqueados y fue como de... Y obviamente tuvieron que detener el despegue y la policía detuvo a la mujer y después de una hora de retraso, pues el avión pude irse más tranquilo. Ya, no, qué floja era la gente que estuvo ahí. Qué loca, viejita. Qué loca, viejita, qué no pasa. Pero, dato curioso, tuvo que verse cuando se ha parado porque no se pueden abrir por la presión cuando está en movimiento el avión. Yo siempre me había preguntado eso y tengo un hermano que es piloto y al otro día le pregunté. Porque dije, ¿por qué no un terrorista podría nada más abrir la puerta a medio vuelo, comprar ese boleto? Y me dijo, no, menso, cuando vas volando bien rápido, no se abre. Me dijo, es mucha presión. A veces. Esa fue de mi hermano. Ya no siempre. Pero. Eso no sabía. ¿Eh? Sí. No sabía eso. No, sí, de verdad. Y otra cosa que no sabes, México tiene su primer nanosatélite en el espacio. Muy pronto estará en el espacio. ¿Qué tal, eh? En diciembre, la NASA va a poner en órbita el primer nanosatélite completamente mexicano. Esa belleza que vieron ahí en su pantalla fue elaborado por integrantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. A ver, ¿habla como pipope el resto del programa? Eh, ¿de Puebla? ¿Cómo hablo de Puebla? Puebla, so, eh. En coordinación con la Sid, los pipopes, hicieron esto. Así hablan, ¿no? Así no hablan en Puebla. Bueno. El lanzamiento se va a hacer el 4 de diciembre desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. Y será parte de la misión SpaceX 19. SpaceX 19. Sí. Esa es mi asentación. Pero si no hablan los poblanos, los poblanos. Oye, y... Space Invaders in the air, I can feel it come... No, surgió un rumor de que un asteroide se va a estrellar con la Tierra. Fue un poco... Quiero música. Primerizo mi primer, mi efectos. Y dicen que eso va a pasar el 3 de octubre. Y el asteroide tiene 340 metros de diámetro, por lo que causaría un gran, gran daño. Pues sin embargo, la NASA dio a conocer que el asteroide, asteroide, ¿así se dice? Asteroide. Pasará a 138 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que no hay riesgo, no hay que preocuparse. Es más, ni siquiera será posible detectarlo con los telescopios de los observatorios. Así que... O sea que ni lo vamos a ver. Mega fake news. Mega fake news. Qué chavos. Ya, nos quedamos tranquilos todos. ¿Y por qué esa cara tan triste? No sé, me emocionaba la idea de que un asteroide como que se metiera a la Tierra. Yo sé que está mal, pero a lo mejor en el desierto del Zara, un lugar donde no hay nada. Ah, vení, vení. Ah, no sé. Irés, irés. Vaya, vaya. Bueno, vámonos con Smart Films que vuelve del 3 al 5 de octubre. Se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Esta es la segunda edición. Es un festival de cine hecho con celular. Para los que no sepan qué es Smart Films en sus casas, les cuento. Es un celular de cine donde toda la película tuvo que haber estado grabada con tu celular. Es como la regla. ¿Qué tal? Van a haber 113 películas en el evento, van a estar debatiendo, va a haber una clase con Alex Piña, va a estar Javier Gómez Santander, que es el creador y el guionista de La Casa de Papel. Ah. Sí. Va a estar la participación de la banda Juan Perro, un grupo de swing y otro de jazz latino, que va a estar ahí así echando. ¡Guau! Muy cool. Pues ahí están haciendo muchas cosas con los celulares y la verdad el día de hoy el celular casi casi es una cámara profesional. Casi casi. Este programa está grabado con celulares. A ver, no es cierto. No es cierto. Pero chicos, vamos a un corte de comercial y ahorita regresamos con más aquí en Trenda. Así que no se vayan. Aquí les esperamos. Comercial cut. ¿Cómo se dice en inglés? Vamos a comerciales. Hola. Hola. ¡Veis emociones, veis emociones! Happy, triste, sad, sorpresa, no sé qué. No, las cambié demasiado rápido. Ya sé. Ok, vamos a arrancar con el me gusta porque Maluma, baby, y canta a capela El Triste en homenaje a José José y canta igual que yo. ¡Qué triste es decirte Dios! Pues eso. Pues eso. Muy bien, Alex, muy bien. O sea, ya sabes que soy fan de Maluma y todo, pero Maluma, José José canta muy bien. Te vamos con el me encanta. Una vez más, en este programa nos encanta el arte de Alarcón y los éxitos de Gonze Gonze. Es una caricatura que hizo hoy en homenaje a José José y burlándose de nuestro querido señor presidente. Gonze Gonze. Y de hecho, él narró el boss enough con el que sale e hizo dos errores. Y lo puso en Twitter y puso, si alguien identifica los errores que hice, le regalo un dibujo para su avatar. Y yo quería, pero no me lo gané. ¡Ay, no ganaste! No. Voy a decir a Alarcón que te regala algo. Yo de que me haga un dibujo. Sí, ándale, ándale. Pero ahorita vamos a seguir con el me enoja, porque luego de amenizar una fiesta, payasos, se robaron a dos adolescentes en Iztapalapa. ¿Cómo? Ajá. Llegaron ahí como payasos y pues robaron a la gente. ¡Oh! Pero se robaron a las, o sea, se robaron a las personas, no le robaron así como el cel y la cartera. Se llevaron a las personas. Ajá. ¡Qué horror! O sea, secuestraron, dos payasos secuestraron a dos chavos. En México pasan estas cosas como, aparte tienen 14 y 16 chavos los años. Sí, imagínate, igual va a ser prohibido llegar como payaso para ver el Joker. También. Sí, decía con máscara. Esa es loca la gente. En México pasan estas cosas así como de película, ¿no? O sea, literal, ¿quién se viste payaso y asalta y secuestra? ¡Qué loco! Vamos con el men triste ese, porque Lucía José, José, antes de morir se veía muy cansado y delgado. ¿Por cómo Lucía José José? Así se veía muy delgado, sí estaba ya muy enfermo. Oye, sí. Pues es que vivió una vida como él quiso, ¿no? Como rockstar, pegando la botella, ¿verdad? Pues presuntamente, presuntamente. Pero ¿sabes qué? Ahorita me sorprende, porque llegó un rey africano vacacionando en Los Cabos junto a sus 14 esposas y un grupo de más de 70 asistentes. No manches, ¿es en serio esto? Esto pasa. Esos reyes de África que con sus... O sea, vamos a ser honestos. ¿Quién tiene energía para mantener 14 esposas? Mantener, sí. Energía para mantener. Porque mantener es fácil. Mantener poder ser el rey. Pero imagínate tú, 14 viejas encima de ti. ¡Ay, mi amor! No, pero es el rey, seguro las tiene así como en su herén por allá y nada más le habla de una por una. Podría ser. Lo sabemos. O sea, el me divierte del día, que no es lo del rey, es que el mensaje con el que Michelle, la hija de Miguel Herrera, le respondió a un aficionado que la llamó gorda. ¿Y qué respondió? ¿Qué tal, eh? La gorda se quita el 4-1 de hoy, no. Besos y bendiciones. Besos y bendiciones. ¡Pum, guachetá, cachetá como anteblanco! Supongo que fue el día del partido al que no me llevaste, ¿te acuerdas? Seguimos con más. Sí. Vean el episodio del viernes, Alex me prometió que me iba a llevar al partido a la América y no me llevo. Tuve que salir de la ciudad. No me llevo. Seguimos con las redes sociales, amigos, porque también estuvieron ahí reaccionando ante la muerte de José José. Y obviamente el trending topic, mis 5 de José José, fue de los favoritos. Esas son tus 5 canciones favoritas. ¿Cuáles son? O sea, sabemos bien cuánto. No, yo no sé. Sí, las mías es vuelvo, por favor, cómo estás, cómo sea, que a nadie le importa y aunque te hayas marchado de todo, para mí es igual. Esas son mis 5. Ay, ya, cállate. Pero obviamente hablando de José José, también se volvió trendy topic. ¿Dónde está José José? ¿Dónde está? ¿Dónde está José José? ¿Dónde está José José? Porque su hija lo haya escondido ahí en el clóset. Y dijo, ya, quiero ser yo famosa. Porque dice que él le dijo que, por favor, mi hijita, no dejar el micrófono. Entonces ahora ella quiere ser hiper más famosa. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Otro José estuvo tendencia en redes sociales y no fue José José. Fue José María Morelos y Pavón. Y pues se celebró su natalicio. Por lo tanto, redes sociales se hicieron de las suyas ahí también. Amo, ¿qué dice su natalicio? Su cumpleaños. Su cumpleaños. Hablas muy fino usted, señor. Qué sofisticado. Es que pues era José María Morelos y Pavón. En su época decían natalicio. Su natalicio. Pues, ¿saben qué? Ahorita vamos a seguir con nuestras recomendaciones de Instagram. Y yo voy a empezar porque llevamos unos días muy grises. Por lo menos aquí en la ciudad de Efe. Oh, perdón, perdón. CdMX. CdMX. Y el cielo está todo nublado ya. Que para la lluvia. Estamos hartos. No, Alex. Sí. Al mundo le hace falta mojarse. Pero bueno, en estos momentos está chido seguir una cuenta que te ayuda a transportarte a otro lugar. Así como esta cuenta, Tropical Inspo. Pero se escribe T-R-P-C-L.inspo. Y esa cuenta es la cuenta perfecta porque hay puras fotos de palmeras, playas y cosas tropicales. Es muy girly, la verdad. Y está inspirada en el estilo de vida de California. Palmeras. No sé, sunshine. Se ve, ¿eh? Salty hair. Ay, quiero estar así bien a gusto, mira. Ya sé. A ver, ¿por qué no vivimos en California? Ah, vámonos. Nos llevamos a tren de California. ¿Qué hacemos aquí? Pero bueno, anyways, es una de esas cuentas que de repente aparece en tu feed y te recuerda que igual es tiempo para un escape a la playa. Acto seguido, Ale pide vacaciones y se va mañana a la playa, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo que va a pasar. Esa es tu manera de decirle a los productores, no voy a venir mañana a trabajar. Exacto. Es más, voy a vivir en Los Ángeles. Pues me voy a vivir en Los Ángeles. Me pueden grabar en vivo desde allá. Bueno, mis trenders, mucho de lo que nos ven, este, los que nos están viendo, perdón, vivimos aquí en la Ciudad de México y muchos otros, pues no, ¿verdad? Pero independientemente de dónde nos estén viendo, creo que todo el mundo debe conocer todas las bellezas culturales, arquitectónicas, culinarias y demás que tiene nuestra bella capital, como esa gran foto del monumento a la revolución que están viendo en su pantalla. Sí, guau. Por eso yo les quiero recomendar la cuenta de la CDMX, la cuenta oficial, según lo que ellos dicen, no tiene palomita ni nada, solo el nombre dice CDMX oficial, así que no sé si lo sean o no, pero la realidad es que tiene fotos increíbles de toda la ciudad y lugares que yo he aprendido a conocer gracias a esta cuenta y los voy a dejar definitivamente con los ojos cuadrados. Ay, sí, qué bonito. Entonces vayan, síganla, denle amor, cuéntenme si les gusta, si no les gusta. Siempre siento que me hace falta eso, yo no veo el atardecer ni el amanecer desde mi casa, entonces siempre veo que tú subes en tu Instagram fotos del amanecer y es como yo también quiero tener esa vista. Hay que pararse temprano. Sí, pero no importa porque no llego, estoy más bajo, entonces no llego a ver. Cuando quieras, si te despiertas lo suficientemente temprano, puedes ir a mi casa y nos echamos un café viendo el amanecer. Ok, bueno, esta tarde tenemos el tag de las dos opciones y ninguna de esas opciones es muy agradable, entonces vamos a ver cuando yo y Abe hicimos este tag para ver cómo nos fue. Hola amigos, amiguitos de tren, amiguitos de tren. Como ven, Alex la cantante. Les voy a enseñar después un video donde Alex tiene un pequeño, que es como una miniserie. A ver, no estamos aquí, sí tengo miniserie. La miniserie es un musical, es un musical, es un musical en mi pasado. Pero sabes que no estamos aquí para hablar de mi musical. No, vamos a hacer un tag como un reto donde Alex me va a hacer muchas preguntas y yo vaya a otras de qué preferimos una sobre la otra y tenemos que escoger muy rápidamente. Ajá. ¿Lista? Empiezas. Abe, voy primero a decir de qué prefieres. ¿Vivir súper rico con todo el dinero y todos los lujos del mundo pero infeliz o vivir súper feliz pero sin tener nada? ¿Voy como un punto medio? No, hay un punto medio. Probablemente vivir feliz sin tener nada. ¿Tú? ¡Ay, yo también! Creo que todo el mundo escogería eso, ¿no? No, bueno. Aquí están diciendo no atrás de la cámara. Tres personas se quieren, no, no, infeliz, felizmente. Infeliz, prefiero llorar en mi Lamborghini que reír en el metro. Pero bueno, seguimos con más. Otra pregunta, ¿qué te gusta más, la playa o el bosque? Playa. ¡Ay, qué aburrida! ¿Súper, tú? Bosque. ¿Bosque? Ok, a ver, eso no hay el uno o el otro pero si tú tienes que escoger una, no sé decir como un ingrediente o un tipo de comida que es lo único que vas a comer por el resto de tu vida, ¿Qué será? Plátano. Me gusta. Inserta el emoji de plátano. Tú, si tienes que escoger un solo elemento. Papas así. Puedes comer papas fritas, puedes comer puré de papa, puedes comer papa en horno, puedes comer como hash browns. Ya, pero sí, sí, muy bien, muy bien. Papas, te la valgo, pues. ¿Qué prefieres, correr o andar en bici? Bici. Ah, eso salió en el... Ni siquiera yo sabía eso. Ah, ok. Sí, tienes que escoger entre vivir sin brazos o sin piernas. Ajá. Oh, ¿se puede un brazo y una pierna? No se puede. Ah, nunca puedes hacer nada. Sin brazos. Ok, wow, ok. ¿Tú, sin ojos o sin nariz? ¿Sin nariz? Sin nariz, no podrías nunca más volver a saborear la comida. ¿Con la boca? No, el sentido del gusto lo aquí después. Ay, pero entonces estaría súper flaca y con ojos. Bueno. Dos en uno. ¿Tú, ojos o nariz? Yo nariz, no. Ok, aquí. ¿Sordo o ciego? Sordo. ¿Tú? Sordo. Si pudieras ser más alta o más chaparra. Más alta. Más alta. Yo más chaparro. ¿Más chaparro? Sí. Pero eres bastante chaparro. O sea, pero si nada más tengo que escoger, chaparro me gusta. Ah, ok, está bien. Va con tu estilo. Sí. Oh, no, chaparrito. Ok. Si ahorita tú tienes que escoger entre... Princess Diana y Meghan Markle. Para tener una foto en tu sala por el resto de tu vida. Enorme. Sí. Pues, Princess Diana probablemente. Ok. ¿Tú? Yo también. Sí. ¿Brad Pitt o George Clooney? Brad Pitt. Amo a Brad Pitt. Y sigo llorando en las noches porque no logré verlo cuando estaba aquí. Sí. ¿Tú, Brad Pitt o George Clooney? George Clooney me cae mejor. Pasa, pasa. Ok, para terminar eso, Marco o Bárbara. Marco es nuestro productor, Bárbara nuestra jefa. Pero, ¿cuál es el contexto? Una vez más, me tengo que acostar con ellos, me tengo que pegar, les voy a pagar yo su sueldo. Depende de cuál sea el contexto. ¿Qué tal? ¿Cuál me cae mejor? ¿Cuál me cae peor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Marco o Bárbara? ¡Marcárbara! ¡Te salvaste! Con esto regresamos al estudio con Abe y Alexa. ¡Belfo Turo! ¿Qué caes? ¿Por qué decimos esto? Es como nerds. Bueno, ahí nos vemos. Te salvaste, Abe, te salvaste con el Marcárbara. Marcárbara, pero después me di cuenta que tiene más letras, entonces por eso tiene que ser Márbara. Márbara, ok, me gusta. Así les voy a decir. No, la verdad es que todos juntos somos tren. Yo los quiero a todos. Ay, Abby, me enamoras. También todos ustedes. Oye, pero como les decíamos, hoy se celebra el natalicio de José María Morelos y Pavón. Por eso tenemos esta cápsula preparada para ustedes. Vamos a ver, amoremos. Natalicio. Macabros. Natalicio. Viego. Natalicio. Hoy se conmemora el natalicio de José María Morelos y Pavón. El también llamado Ciervo de la Nación, nació en 1765 en la ciudad de Valladolid, que actualmente es conocida como Morelia en su honor. En 1790, Morelos se inscribió en el colegio de San Nicolás, el cual estaba bajo la rectoría de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciando así su camino en la lucha de independencia. Para el 20 de octubre de 1810, Morelos recibió el nombramiento de jefe insurgente y fue comisionado lugar teniente para tomar Acapulco. Después de la muerte de Miguel Hidalgo, Morelos continuó con la lucha por la independencia y conquistó la mayor parte del sur y centro del país. Además, en 1814 promovió que se promulgara el decreto constitucional para la libertad de América Latina, considerada la primera constitución de México. Después de varios reveses militares, Morelos fue capturado en noviembre de 1815, condenado por herejía y traición, y fue fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Sus restos descansan en la columna de la independencia en la Ciudad de México. Pues qué bonito. Gran héroe de este país, ¿no? Oye, siempre aprendes cosas nuevas en tren, escuchas lo que está pasando en el mundo de los chismes, de repente ves cosas divertidas como nuestros retos, somos el mejor programa del mundo. Somos el mejor programa del mundo. ¿Y sabes qué? El jueves tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Cuál? No puedo decir nada más por el momento, pero hay algo. ¿El jueves? Yo no sé de qué estás hablando. Les oigan esto, yo no tengo ni idea de qué está hablando Alex, no sé si me vaya a mover así el tapete de repente. ¿Los ocho días? Stay tuned, es todo lo que voy a decir. Bueno, sigan viendo el programa y nos vemos el jueves. ¿Ya? Yo no puedo seguir así. No, primero tienes que seguir porque hay más rumores en el mundo de internet. Vámonos con los otros rumores en el mundo del internet. Mark Ruffalo podría estar interpretando otra vez a Hulk, pero ahora en la pantalla chica. Se especula que podría participar en la serie de She-Hulk, pero no como protagonista, sino como mentor de la nueva superheroína. ¿Qué opinas de esto? Pues me imagino que si hay un She-Hulk, el Hulk debería ser parte de él, ¿no? Pues sí, no lo había visto de esa manera. ¡Ay! Yo iba a ver como por qué tendría que tener una mentora, un mentor y que fuera él, pero bueno. No, necesariamente no necesitas salir como mentor, pero si hay un Hulk y un She-Hulk deberían de salir en la misma película. Sí, definitivamente tienes todo. ¡Uy, mira, esa es She-Hulk! Esa es She-Hulk. No quieres meterte con ella, ¿eh? No. ¿Qué más hay en el mundo de las redes? Pues hay la guerra de los mundos, porque estará de regreso, pero ahora en televisión. Y se tratará de una miniserie de tres episodios, nada más, ambientada a principios del siglo XX en Londres. Y los protagonistas son Eleanor Tomlinson y Rafe Spall. La serie se estrenará el 11 de octubre, pero ya lanzaron su primer trailer oficial. Sé que anda circulando ahí. ¿Es como continuación de la otra guerra de los mundos? ¿O es solamente como un remake? Parece un remake, nada más. Creo que es un remake. Tienes que estar pendiente para ver qué es. Como nuestra sorpresa del jueves, no se olviden, tenemos una sorpresa para ustedes. No, también les tengo una sorpresota, porque salió nueva información sobre la serie de Obi-Wan Kenobi. Me atreve ahí de gritar. Se dio a conocer que el spin-off se va a ubicar ocho años después de los eventos de la venganza de los Sith. Y será Deborah Chow quien dirija esta gran continuación. ¿Qué tal? Mira nada más que estilazo. Estilazo, como están viendo en sus pantallas. Ewan McGregor, además de portar nuevamente la túnica y sable luz de Obi-Wan Kenobi, también va a ser el productor ejecutivo de esta obra de arte. Eso es lo que pasa con esos actores. De repente se cansan un poquito, se aburren siendo actores y quieren volver productores. Y luego directores. Luego directores. Así vamos a ser nosotros. Así que ahí te vamos, Marco. ¡Ay! Pero primero, a casi tres meses del lanzamiento de la tercera temporada de Stranger Things, una imagen apareció en las redes sociales de la serie y causó controversia. Porque todos dicen que puede tratarse de un adelanto de la cuarta temporada. La imagen muestra un reloj marcado las 11. Y los fans especulan sobre si se trata de una cuenta regresiva. Y el sitio We Got This Covered dice que puede ser que la nueva temporada hable de los viejos viajes en tiempo. Lo que traería de regreso a personajes que murieron. Es como la temporada, la temporada 4, entonces, puede llegar con una gran sorpresa para muchos. Puede llegar con una gran sorpresa. Ay, nuestro productor tiene una teoría aquí que va a ser como Back to the Future. Ajá, algo así. Es una referencia a los viajes de Back to the Future. Quiere que lo digamos al aire para que quede en el récord que él lo pensó por si le atina o no. Supongo que eso es lo que quiere. Era Marco, el de la foto que salía. Es marca Bárbara. Bárbara es la que escoge los memes y los videos. Y juntos son Márbara. 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 Pero vámonos con el trailer de la primera película de la precuela de King's Man. El avance muestra que la acción ocurrirá durante la Primera Guerra Mundial, en donde Rasputin participará en una conspiración internacional que incluye un ataque químico a gran escala. La cinta es protagonizada, uh, es correcto. Es protagonizada por Ralph Piennes, quien será el fundador de la organización. Ok, interesante. Se ve buena, ¿no? Esta yo también la quiero ver. Me emociona. Qué emoción, yo quiero ver a Joker, ya. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Yo también, Joker. Qué mocillón. Pero primero, parece que ya hicieron las fases en el rodaje de Rápidos y Furiosos 8. Porque Dwayne Johnson y Vin Diesel tuvieron ciertas diferencias que, al parecer, ya quedaron atrás. Pues Dwayne subió un video a su Instagram donde agradece a Diesel la oportunidad de ser parte de la franquicia, por lo que los fans creen que ese mensaje podría marcar el regreso de Johnson a la saga. Uh, ¿por qué crees que se hayan peleado así? Yo hago más reps que tú. No creo, pero podría ser. Podría ser. ¿Sabes que Dwayne, cómo se llama? The Rock, Dwayne Johnson, fue el actor mejor pagado de Hollywood hace unos años. Creo que fue 2018. ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? ¿Son rumores? ¿Es cierto? No, lo leí en un artículo, no me acuerdo bien cuál. Podía ser fake news. Podía ser fake news. Hay que siempre averiguar las fuentes. Si no lo lees el heraldo, checa tus fuentes. Voy a ir a, voy a investigar si es cierto o no. Así es, ¿no? Pero, de acuerdo con un rumor liberado por el sitio We Got Discovery, que nos encanta contarle los rumores que salen ahí, Charlie Cox podría tener una aparición especial en Speedyman 3. ¿Adivina quién le daría vida? No, cuéntame, no sé. No sé bien los caras. A Daredevil. A Daredevil. ¿Qué? ¿No va a ser ese Ben Affleck? No, no va a ser Ben Affleck, al parecer. No sabemos todavía realmente de Sol. Esto sí es un rumor por completo. Estaría bueno que aparezca en la tercera entrega de Speedy, pero que se va a estrenar en julio del año que sigue, del 2021. Así que vamos a... El año que sigue, 2021. Del año que sigue, que sigue. A ver, estoy un poquito preocupada por ti porque el año que sigue es 2021. Es como de, no, estamos viviendo en 2019. 2019. Pero, buenas noticias, porque por primera vez toda la actividad de los Juegos Olímpicos será transmitida en vivo y sin costo a través de un canal de YouTube que llega a 17 países de América Latina. Y entre esos países tenemos Argentina, Perú, Chile, Colombia y México. Eso fue mi acento de cada país. Alexa diciendo muy bien, muy bien. Oye, qué tremenda noticia y lo que significa esto para el mundo de los medios. Sí. Un aplauso. Tenemos aquí un request que nos están viendo, mandar un saludo a la secundaria técnica número 28 en Xochimilco. Les mandamos un gran abrazo, Alex y yo. Hazles un abrazo. ¿Alguien más que quiera? Ya, no. Muy bien, saludos. Un saludo también a la señora, ¿cómo se llama? ¿Bárbara? Que es la mamá de Bárbara. Que es la mamá de Bárbara. También saludos a todos que nos están viendo. Por favor, escríbenos en las redes sociales. Carlos Manuel, un beso. Cuéntanos un poquito lo que quieren ver. Siguen a Aude. A él lo encuentra como arroba spaceforape. Obviamente a el Heraldo, Heraldo de México. A mí, arroba mexican bajo Alex. Y dinos, mándanos saludos. Mandamos saludos a todos allá en el mundo del internet, como decimos aquí. Pues mandamos un corazón a los Peña Nieto, así chueco, pero ya saben que significa que los queremos mucho. Yo hago el dolor de corazón siempre. Pues, ¿sabes qué? Un saludo al piercing. También a Héctor, saludos. A Erika. A Amanda. Aquí vamos hasta toda la noche. Al papá, al Monse, al papá de Ave, a Blanquita, a Pisu, a Santiago, a Maite, a Roque, a Mariana, a Carlos, a Ramiro. Ya estamos diciendo nombres al azar nomás. Porque sí, amigos, ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Ya tenemos que ir. Les mandamos muchos saludos y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!